Hoy os traigo un haul cortito pero super interesante y además super barato Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Por fin el montonazo ese de cajas que tenía y que os enseñé ya se está acabando Si, si, ya se está acabando Aunque no paran de llegarme cosas, también os lo digo En el vídeo de hoy os voy a enseñar un pedido que hice a Online Cosmetic Es la primera vez que pido a esta página web Lo normal es que yo pida a Maquillalia, a Primor, a Druni que también he pedido una vez Pero aquí en Online Cosmetic nunca había pedido y escúchame, escúchame Que esto me tardó dos días en llegar Si, tal cual, como lo oyes, dos días en llegar Yo es que aluciné, ni me lo creía, no me lo podía creer, de verdad os lo digo No me lo podía creer, que aquí a Ibiza, que te tardan las cosas un siglo, un siglo Te llegue en dos días, me quedé muerta mata La verdad os lo digo, me quedé flipada Online Cosmetic es una empresa donde venden cosméticos No igual todas, todas las marcas, igual que hace Maquillalia o Primor Pero si vende cosas muy interesantes y yo he encontrado una marca súper barata Pero súper barata, como los productos que hay aquí dentro funcionen bien Habremos encontrado la gallina de los huevos de oro Así os lo digo Vamos a abrirlo porque bueno, como sabéis que hacemos aquí el unboxing Como dicen las influencers Lo hablo aquí con vosotras porque me hace mucha ilusión, la verdad Me gusta que veáis mi cara de sorpresa Y sí, es verdad, aún no he conseguido un cúter Me tengo que conseguir un cúter, me tengo que conseguir un cúter Mis pobres tijeritas de las cejas al final las acabaré rompiendo Si es que lo veo venir, lo veo venir Así vendría la presentación Viene aquí con estos papelitos para que no se muevan las cosas Aquí vendría lo que he pedido Ya os digo que no es mucho, no es mucho Pero muy interesante Y además, como os he dicho, muy barato Muy barato, no te lo pierdas ¡Uy, cuántas muestrecitas! Por lo que estoy viendo, mandan un montón de muestrecitas Pero un montón Oye, pues al final sí que he pedido bastante No me acordaba, la verdad La verdad que no me acordaba No pensaba que me habría pedido tantas cosas Pero estoy viendo muchas cositas Bueno, aquí viene la facturita Porque, si esto me lo he pagado yo Ha salido de mi bolsillo Bueno, que sepáis que han mandado un montón de muestras Pero un montón Es más, yo pensé que esto lo había pedido yo Y no, no, viene también de regalo Esto es una crema con factor de protección 6 Es muy pequeñita Pero bueno, es una crema de día con jazmín Es de la marca Ciaja Ahora viene cerradita No la voy a abrir porque ahora tengo muchas en uso Y no la quiero abrir Pero mira, oye, encima de regalo Si es que está muy bien Mira, que las marcas te envíen regalitos Pues oye, está bien Porque así las puedes probar Sin tener que gastarte el dinero en comprar Una que sea de tamaño original Y que luego no te pueda gustar Así tú la pruebas Que te funciona bien Pues oye, pues ya te la compras, ¿no? Y vienen, como digo Un montón de muestrecitas Todas de Ciaja Una crema anticelulítica Tres cremitas con aceite de oliva También de la misma marca Todo es de la marca Ciaja Y esto, ¿qué es? Y otra crema De... Todos son cremas Todos son cremas de la cara Bueno, está bien Porque las pruebas, como te digo Y si te funciona bien Pues ya te compras el tamaño real, ¿no? Está bien No me parece mala idea Viene bastante bien empaquetado A ver, esto venía así empaquetado Suelto Viene esto de aquí No sé por qué no lo empaquetan todo junto Pero Supongo que es porque aquí Pues vienen cosas igual Más frágiles Tipo paletitas Cuántas cositas Qué guay Bueno, empezamos Lo primero que sale por aquí Es este lápiz de cejas Es de la marca City Color Es cruelty free Y lo he pedido en el tono dark brown Lápiz normal De estos que se sacan puntita Y por el otro lado tiene el cepillito Ahora al final os diré cuánto cuesta Es que vais a alucinar Vais a alucinar Pinta que ni tan mal Súper bien Súper bien Como os digo Es de la marca City Color Y cuesta 49 céntimos Sí, sí Lo has escuchado bien 49 céntimos Ni medio euro Ni medio euro Oigan Esto parece el mercadillo Me lo quitan de las manos Bueno, no sé cómo funciona en la ceja Eso también os lo digo Pero de momento El swatch aquí en la mano No puedo decir nada malo No puedo decir nada malo Una cosa antes de seguir con el haul Que me lo vais a preguntar Este maquillaje que llevo Este maquillaje es un maquillaje Encima de otro maquillaje Sí, sí Yo tenía un maquillaje Tenía que grabar otro vídeo Y para no salir igual Me puse este encima ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues lo he dejado en Instagram Os he dejado un IGTV en Instagram A ver, yo sé que muchas que me seguís No tenéis Instagram Así que voy a intentar dejarlo enlazado aquí abajo En la cajita de información Si sé hacerlo y si me acuerdo Todo hay que decirlo Pero escúchame Si tienes Instagram ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces que no me sigues? Te lo estás perdiendo Te estás perdiendo toda la diversión Toda la diversión Yo te dejo por aquí mi Instagram Tú vas Le echas un ojo Y si te gusta lo que estás viendo Pues te quedas conmigo De todos modos Para las que no tengáis Instagram Voy a intentar Dejarlo aquí abajo En la cajita de información Y sí Es un maquillaje reciclado Me he maquillado encima de otros Sin desmaquillarme Una fantasía Una fantasía Mirad Qué bonito han quedado los ojos En lila Me he inspirado En mi malvada Súper bien Me encanta Me encanta Y ahora ya sí Seguimos con el haul Casi todo lo que he comprado Es de la marca City Color Si no os digo la marca Es porque es esa marca City Color Lo siguiente que os enseño Es este iluminador En crema Se llama Glossing Complexion Toda esta marca La marca City Color Es Cruelty Free Que yo sé que eso Os gusta mucho Que yo os lo diga Escúchame Lo de los plásticos No me gusta tanto La verdad Porque cuesta un montón No, mosca Vete, mosca Esta es la monja de la tele Que ha venido a vernos Uy, es como muy acuoso Es muy sutil No sé si es que ha salido Como aguilla al principio Voy a moverlo un poquito más A ver si es que Hay que moverlo más Porque ha salido Como agua Y a ver Sí que queda luminoso Pero Me da a mi que no Que tiene que ser más luminoso Todavía Oye, 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 oye Mírate eso Te deja el aspecto Como mejilla mojada Súper sutil Muy sutil Que este incluso Para llevar solo Me parece Fantástico Es bastante sutil Si a ti no te gusta Los iluminadores Súper mega potentes Pues este es Tu iluminador Ya sabéis que yo Me estoy aficionando ahora A todo lo que es en crema Porque mi piel Me lo agradece mucho Por la noche Mi piel me dice Gracias Julia Gracias Porque la verdad Que queda mucho mejor Y oye No está mal Y ahora Ahora os digo El precio De este iluminador Este iluminador Cuesta Un euro Con veinticuatro Si, si Un euro Con veinticuatro Ni siquiera Un euro y medio Ni tan siquiera Que me dices Escúchame Que te vas a tomar Un café o un bar Y te cuesta más caro Que está muy bien ¿No? Bueno todo esto Como ya sabéis Donde hay que probarlo Es en el Gepeto Pero Lo vamos a estar probando Ya mismo Y me voy a hacer un maquillaje Con todo esto Súper mega barato Porque estoy alucinada Alucinada Seguimos Ahora os enseño Esto de aquí Que es un contorno Y un iluminador Es en barra El contorno Parece un pintalabios Viene igual que un pintalabios Yo el único que tengo Así en stick Es el de W7 Tenía ganas de probar otro Vamos a ver que tal es Es un contorno frío No es cálido Es frío Y bueno Una vez que lo difuminas Pues no sé Como quedará La verdad que yo prefiero Los contornos Que son un poco más cálidos Porque los que son fríos Me da la impresión Como que me dejan El pómulo manchado Como que tengo Un manchurrón No sé Yo prefiero bronceador No contorno Pero bueno Esto hay que probarlo Y luego te trae El iluminador A ver que no lo quiero liar No sé cómo funciona Ah vale Un iluminador así En cremita Que esto tiene pinta Esto tiene pinta De ser súper mega Buah Este sí que es potente Mirad Este de aquí Vamos a ver Vamos a esparcirlo Ah pues no Mira Es potente Vale Es potente No sé si lo podéis ver ahí bien Es potente Pero bueno Tampoco te deslumbra Tampoco te deslumbra Yo pensé que iba a ser Bastante más potente Pero sí Bueno a ver Cuando le da la luz Se ve muy bonito Se ve efecto mojado Y se ve muy chulo Pero que sí que pensaba yo Que iba a ser más potente Bueno Y ahora viene El precio Queréis saber lo que cuesta ¿Verdad? ¿Queréis saberlo? 99 céntimos 99 céntimos ¿Eh? Ni un euro 99 céntimos Yo no digo nada Yo no digo nada Os enseño ahora También de la misma marca Este tinte De labios No me acordaba Que lo hubiese pedido Tan rosa chicle La verdad No soy yo Muy de rosa chicle No sé por qué Lo he pedido Tan rosa chicle Esto es un rosa barbie Pero en toda regla En toda regla A ver Este rosa barbie Es con subtono lila Escúchame Que si esto Estás morena Te queda Te queda de vicio Es muy veraniego ¿Verdad? Igual queda Está bien Mira lo que te digo A ver Bonito es Bonito es Muy bonito Y ahora Claro Queréis saber Cuanto cuesta esto Venga Se admiten apuestas Cuanto decís que cuesta Déjamelo en los comentarios Que te doy 3 segundos ¿Ya? ¿Ya lo has puesto? 99 céntimos Escúchame ¿Dónde te vas a comprar tú? Un tinte de labios Por 99 céntimos A ver dónde Me estoy quedando Muerta mata Muerta mata Os lo digo de verdad Ahora os enseño Esto de aquí Que vosotras diréis Ay mira Un contorno Pues no Es un colorete Es un colorete Pero parece Un contorno ¿No os parece? Parece un bronceador Más que un colorete Es súper suave Que suave Muy suave Pero escúchame Que esto parece Más bien Como un bronceador ¿No? Yo creo que esto Se puede usar Perfectamente Mirad Se puede usar Perfectamente Como bronceador Pasa igual Que con el colorete De Mercadona Ese que me gusta tantísimo Que está en la zona Del colorete Pero yo lo uso Como bronceador Pues yo creo que este Va a pasar exactamente igual Que lo puedes usar Como bronceador Encima te da colorcito Y queda súper chulo Súper chulo Es mate Vale No huele a nada Menos mal Porque es que no había olido nada Igualmente no me ha venido Ningún olor así Que diga Uf Huele a esto De momento En nada me ha venido Ningún olor Bueno y ahora viene El precio Un euro Con 24 Un euro Con 24 Como funcione bien esta marca De verdad os lo digo Igual luego es un churro Y no pigmenta O se queda parches No lo sé porque no lo he probado No lo he probado Esperad Hasta que lo pruebe No vayáis como locas A comprarlo Sin saber si funciona o no Que esa es otra Pero escúchame De momento De momento Me estoy quedando muerta Me estoy quedando muerta También deciros Que todo esto Lo compré En la zona Outlet Ellos tienen como una zona De rebajas Pues yo me metí ahí Empecé a rebuscar Y vi esta marca La marca Citycolor Y escúchame Si es que me quedé Alucinada Yo pienso que A día de hoy Seguirán las ofertas Yo lo pienso Pero que si no Los precios normales No llegaban tampoco Ni a 5 euros También te lo digo Súper baratos Súper baratos He cogido también Esta paleta De contorno Porque Pues no tengo Ninguna paleta De contorno La verdad No tengo ninguna Y vi esta Y digo Venga va Para probarla A ver si funciona ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual funciona Es esta de aquí Bueno aquí te dice Además te indica Hasta como la tienes que usar Por si no sabes Mira que bien Oye Súper bien Muy bien Muy bien Y trae Un contorno Un bronceador Y un iluminador El contorno Lo veo Un poco gris Bueno no está mal Si es un poco gris Porque claro Es que es un contorno Los contornos Tienen que ser grises Aunque a mi no me gusten Pero los contornos Tienen que ser grises Luego te trae Un bronceador Que lo veo yo Demasiado Demasiado Claro Muy claro Me lo voy a poner En la otra mano Si Es muy claro ¿Veis? Es súper clarito Muy claro Y Te trae El iluminador En polvo No me lo esperaba Es que Mirad Os lo enseño Tú lo ves así ¿Vale? Que es Bueno pues no sé Como un color arena Un color champán ¿No? Se ve Escúchame Y cuando lo tocas Se convierte en nieve Madre mía Este ya es más potente ¿Veis? Bueno bueno Es que me ha hecho gracia No me lo esperaba El precio ¿Cuánto creéis que vale Esta paletita? Con tres tonos Con tres colores Unos godets Bastante grandes Cruelty free Contiene un total De 4,5 gramos Que oye No está nada mal Un euro Con 98 Un euro Con 98 Y ya Lo último Que he comprado De esta marca Lo último Luego he comprado Dos cositas más Que no son de esta marca Que son un poco más caras Lo último que he comprado De esta marca Es una paletita De sombras Es una paleta de sombras También cruelty free Mirad Es esta de aquí Es la Fictastic Que igual luego Esto no pigmenta Viene con las dos Típicas Almohadillas Que bueno Esto va muy bien Como siempre os digo Para poneros Los pigmentos No las tiréis Yo las gasto A mi me funcionan Para sobre todo Poner pigmentos Y estos serían Los tonos Que me parece Que están Bastante bien acertados Están muy bien Creo que tiene Tonos Encuentro que por ejemplo Estos y estos Son un poco igual Bastante igual Pero que tienen Bastante buena pinta ¿No os parece? Esto Hay que probarlo Hay que probarlo Que precio Le echaríais A una paleta Como esta Tiene 14 sombritas Que no está mal ¿Cuánto? ¿Cuánto creéis Que cuesta? Venga Decidlo Lo decimos juntas Un euro Con noventa y ocho Un euro Con noventa y ocho Escúchame Una paleta de sombras Por menos de dos euros Es que aunque no pigmente bien Es que aunque no pigmente bien Yo que sé Pero escúchame Ni dos euros Es que esto es increíble Esta marca Yo no la conocía Pero vamos Entré en la zona Económica En la zona De rebajas Y yo vi esta marca Con estos precios Pensé ¿Pero esto qué? Dios mío ¿Esto qué es? Esto lo tengo yo que probar Pues nada Que empecé Venga El carro El carro El carro Si es que siempre me pasa igual Soy un ansias Soy un ansias Menos mal Que todo me cuesta baratito Y ahora ya os voy a enseñar Dos cositas Que no son de la marca City Color Una de ellas Es de Belle ¿Sabéis que no tengo nada de Belle? Y muchas me lo habéis recomendado Bueno Viene Tal que así Empaquetadito Y son los polvos Iluminadores Nude Secretel De Belle Creo que son novedad No estoy muy segura Pero creo que son novedad Y me parecieron Tan bonitos Y tienen un envase Tan bonito Y encima no tengo nada Con lo cual esto lo tenía que probar yo Que esto cuesta 3 euros con 93 3 euros con 93 Que Escúchame Que eso Es baratísimo también Y Belle es muy buena marca Muy buena marca Mirad Viene con esta formita Tipo cojincito No me digáis Que esto no es bonito Por favor Si es que esto es maravilloso Si es que da pena Hasta meterle el dedo Da pena Pero bueno Esto hay que ver Que tal Que suave Super suave Muy suave Mucho Mucho Guau Que bonito Que bonito Mirad Que luz Son sutiles Son muy sutiles Pero son de esos Que te dejan El aspecto De mejilla mojada Sin dejarte partículas No le veo partículas De purpurina Te sale el resplandor De dentro Que bonito Que bonito Guau Que ganas tengo De probarlo Que bonito es Y ya por último He querido comprar Una de sus marcas top Una de las marcas estrellas Que venden Que venden en online cosmetic Que es la marca Affed Yo no tengo nada De esta marca Es verdad Quiero empezar a comprar Porque tiene unas paletas Tiene unas paletas De sombras Que alucinas Bueno todo el mundo Que las tiene Alucina Todo el mundo Yo no porque no las tengo todavía Y no lo sé Entonces he querido empezar Por una cosa Para ver que tal Porque tampoco es Muy muy low cost Y con que voy a empezar yo A conocer una colección Con que Pues con un colorete Hay que empezar Con un colorete A ver si pasa la prueba De pintávalos Esto tenemos que verlo El envase viene Tal que así Mirad Muy bonito Es un colorete Vegano Perfecto también Y contiene Un 93% De productos Naturales Un 93% De productos naturales O sea que este colorete Yo creo que va a ser Estupendo Estupendísimo No os quiero deslumbrar Pero este de aquí Sería Mira Se ve todo reflejado El aro de luz La cámara Este sería El envase También tiene Espejito Y mirad Esto es digamos La estrella Mirad Que colorete Tan bonito Que colorete Tan bonito De verdad Es en el tono 121 Como digo Los productos de Afe No son los más baratos Este colorete Cuesta 12 euros Con 38 A ver Un colorete 12 euros No es tan barato Pero escúchame Escúchame Que tú regalas esto Y quedas como Como un dios O como una diosa Que bonito es Es que esto da pena Gastarlo Da pena Es que parece como Un colchincito Te dan ganas De hacerle así Que bonito Que bonito Es que me lo pondría Pero ya tengo mucho Que yo lo tengo que probar Que lo tengo que probar Y ya está Me lo voy a poner Encima de lo que tengo Me da igual Bueno Coge bastante producto Coge bastante producto Uuuu Está pigmentado Que bonito Por favor Pero mira que mejilla Esto te hace Mejilla De buena cara Pero vamos Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Y eso que yo A ver Que ya tengo colorete puesto Y contorno Y todo Pero lo tengo que probar Mejor Sin nada Mirad Mirad Que bonito Es como que si me hubiese Revivado la mejilla ¿Verdad? Chulísimo Chulísimo Ay que contenta estoy De verdad Que cuando encuentras Algo así Aunque te cueste 12 euros A mi no me pesa La verdad No me pesa Me encanta Me encanta Estoy encantada Estoy encantadísima Bueno Que os ha parecido Contadme aquí en los comentarios Si vosotros conocíais La marca City Color Porque vamos Yo que para mi No tenía ni idea No tenía ni idea Escúchame Como pueden tener Las cosas tan baratas A ver Como digo No se como funcionan Si no funciona Como mucho Habremos tirado la basura 20 euros Euro arriba Euro abajo Más o menos Pero escúchame Y que si hemos triunfado Y que si hemos encontrado Cosas aquí Por menos De 2 euros Por menos De 1 euro Y por menos De 50 céntimos Y funcionan ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me dices? Me tendréis que poner un altar ¿Eh? Lo dicho Cuéntame aquí abajo Si ya lo conocías Porque Yo no tenía Ni idea Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao No me faltó No me faltó No me faltó Yo no me faltó Tey Qué responsabilidad Me faltó